Bolso Everlast, 3.000 pesos Amigo, acá, de José C. Paz José C. Paz, amigo ¿Qué viniste acá? ¿Hacer compras? Sí, a comprar, a comprar medicamentos para mi abuela ¿Cuánto está la peluca, maestro? 1.500 Mirá, dije que 1.000 dólares vale el tratamiento capilar y acabo de solucionar el problema por 1.500 pesos Están 5.000 pesos Yo creo que están buenas y encima esto parece todo original En este sector estoy viendo cubiertas, ollas, bicicletas Allá estoy viendo crickets Me dijeron ¿Qué? ¿Qué te dijeron? Me dijeron Buenos precios, 600 pesos la yerba Miren que recorrí ferias pero así, revoltijo de tanta cantidad de ropa Hacía rato que no veía, miren Andes girás, hay una mesa, una pelota de rugby Hay de todo acá, hay de todo acá Reposera Ahora que se viene el verano encontré una reposera acá Maestro Yo tengo la feria tomando una matecita con este calor, no importa Acá estamos, nuevo video en el canal La semana pasada estuve también acá en José C. Paz En la feria Sol y Verde Y me escribieron muchos feriantes diciéndome Juan, no te olvides de la feria El Sanjón Acá también en la misma localidad Así que bueno, hoy vine, vamos a estar recorriendo la feria Hoy es sábado, 23 de diciembre Son más o menos las 2 y media de la tarde Me dijeron que termina esto tipo 4, 4 y medio Y termina un rato antes por el tema de las fiestas Así que bueno, vamos a estar recorriendo un poquito acá esta feria Ahora podemos dejar bien la dirección Los horarios, los horarios recuerden Sábados y domingos Bien temprano abre Y bueno, cierra tipo 6 de la tarde Hoy iba a estar cerrando un rato antes Como ya dije por el tema de las fiestas En este sector estoy viendo cubiertas Hoyas, bicicletas Allá estoy viendo crickets Una máquina registradora Bueno, esto sí que es el auténtico popurrí de cosas Muchos muñecos para chicos Ahí estoy viendo estéreos Bueno, podemos encontrar Mirá, un bolsito de Everlast En el bolsito de Everlast ¿Cuánto maestro? 3.000 3.000 pesos, mirá Bolso Everlast 3.000 pesos Se lo ve muy bien 3.000 pesitos Estoy viendo una notebook ahí Vete, sector calzado Sector calzado Ahí va, maestro Acá estamos en la feria tomando una matecita con este calor No importa Vecino acá de José C. Paz Sí ¿Cuántos años de feria antes tiene? ¿Mucho? Tenemos otra feria, 20 años ¿20 años? 20 años por acá ¿Y cuántos años tiene esta feria? ¿Qué antigüedad tiene? Esta No, 15 años 15 años, bien ¿Y cómo notaron las ventas últimamente? Según, ahí día que baja Según los días cobro Bien Hay buenos precios Ahí invitamos a la gente que se acerque porque hay buenos precios Vamos a grabar un poco por acá Sí, no Acá que vengan que hacemos oferta Ofertazo ¿Ah, sí? Vamos todavía Gracias, papá Gracias Ahora que Mirá ¿Cuánto la mochila está? Esa 7 Mirá 7.000 pesos Ahora que se viene El verano Y la gente se va de mochilera ¿Cuánto? Top camping Bolsa de boxeo Estoy viendo una bolsa de boxeo Muy bueno, eh Encontré un cuadro de Menem Ahí está De Menem Ahí medio oculto Una pelota de rugby Hay de todo acá Hay de todo acá Reposera Ahora que se viene el verano Encontré una reposera acá Mirá Hago una bicicleta para chicos Algo que no pido nunca Pero me lo pueden regalar acá para la fiesta Es que se suscriban a mi canal Estamos por los 70 y pico de mil suscriptores Y me gustaría mucho llegar a los 80.000 Antes de que termine el año Y hay una estadística en YouTube Que dice que muy pocos de la gente que miran los canales Se suscriben Entonces si me pueden hacer ese favor Se los agradezco mucho Me van a servir para crecer así como creador de contenido Así que bueno Si se pueden Suscríbanse Es gratis Y a mí me ayudan un montón Encontré la olla perfecta Para un buen puchero En unos meses cuando se venga el invierno Maestro ¿Cuánto es esta olla? 25.000 pesos 25.000 pesos Acá Te puedes bañar ahí adentro de lo grande que es 25.000 pesos Así que gracias Voy mostrando un poquito Tenemos cubierta ¿Qué es? ¿Compresor? No ¿Qué precio está uno de estos? 80.000 pesos Tenemos el compresor Una salparrieta ¿A qué precio están estas? 3.500 pesos Bien Para el que me está mirando afuera 3.50 dólares Ahora estoy viendo mucha ropa usada Y revoltijo de ropa también Así que vamos a ver Esta es mi especialidad Miren Marciano, 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 Marciano ¿Todo bien? ¿Cómo anda la venta de los marcianos? No, riquísimo Los mejores marcianitos Ah, sí, de qué gusto Ah, vamos a ver los marcianos que tienen acá Mirá Los mejores marcianitos de la feria Vamos todavía Aprovechen los marcianos Los mejores marcianitos de la feria Gracias Lo único, verdadero Bueno, vamos a mostrar un poquito acá La ropa Mirá lo que está remitado Esta juega, eh Esta A los daddy yanquis, eh ¿Amigos acá? ¿De José C. Paz? José C. Paz, amigo ¿Qué viniste acá? ¿Hacer compras? Sí, a comprar Comprar Medicamentos para mi abuela ¿Ah, sí? ¿Buenos precios acá de medicamentos? Sí, sí En formina, por ejemplo ¿Qué tenemos acá? En formina ¿Para qué sirve ese? Yo que no entiendo nada Para la diabetes Ah, para la diabetes Ok ¿Cuánto es algún medicamento de eso? Uh, no sé ¿Cuánto es? Ahí va ¿A dónde? Ahí, ahí, ahí El negro, el negro tiene la verdadera oferta Así vamos a ir para allá Vamos, gracias, papá Nos vemos Besate Me dijeron ¿Qué? ¿Qué te dijeron? Me dijeron No, escuchá Buenos precios de frutas y verduras ¿Es verdad o no es verdad? Sí, barato Todo barato ¿Ah, sí? En la feria todo barato Tomate, tomate Tomate que está imposible ¿Cuánto vale el tomate? A ver, tomate 3 kilos mil No, no puede ser No puede ser 3 kilos mil no puede ser No puede ser Bueno, 4 kilos 4 kilos No, están locos Estos muchachos están locos Estos precios no existen No puede ser Acá sí tienen la feria En la verdulería te lo venden como a 2 mil pesos el kilo No, esto es increíble Mirá Encima Tomate bueno Tomate ché Un kilo de cada cosa Ah, increíble Los precios Gracias papá Esto es el paraíso De los revoltijos de ropa Miren acá Tienen para elegir De todo Jeans Pantalones cargo Miren eh Uh, acá Si venís con tiempo Si venís con tiempo acá Tenés para recorrer De todo Mirá de esto ¿Todo bien? Mirá lo que es esto ¿Cuánto está en esta, sabés? No, 5 mil por ahí Ahí está Ahí está también 5 mil, ¿no? Más o menos Ahí está, miren esta 5 mil pesos Yo creo que están buenas Y encima Esto parece Todo original Me parece esta remera Vamos a seguir revolviendo Un poquito acá Mirá 5 mil pesitos 5 mil pesitos acá Todas las musculosas Y bueno Acá es cuestión De venir con tiempo Y revolver Mirá esta musculosa Ahora para el verano Es ropa de Estoy viendo que es de NBA Y de Y de hockey Miren este Este me gustó para mí Mirá Este pantalón también De NBA Pantalones Digamos Estos llegan hasta las rodillas Y también En teoría 5 mil pesos O a partir de 5 mil pesos Estas prendas Miren Miren este azul Esto es unisex Porque ahora las chicas También usan mucho Estos pantalones Así Recorrí ferias Pero así Revoltijo De tanta cantidad De ropa Hacía rato Que no veía Miren Andes girás Hay una mesa Llena Llena de Indumentaria De ropa Ropa de deporte Acá estoy viendo Tipos vestidos Para Para nena Y demás Naturalmente Bueno acá Encontramos Vendedora Me dio vergüenza Primero me dijeron Que sí Y se acaban Se acaban De arrepentir Porque necesitan Prepararse Antes Hay que peinarse No sé Ahí está Corte Ahí está Ahora sí Ahí está Está tomando un jugo Acá mi amiga Bueno Hola chicas ¿Cómo andan? ¿Cómo se quieren presentarse Ustedes? Corina Bueno Contame Y cuéntale a la gente ¿Qué pueden encontrar Acá en la feria? Para los que no conocen En la feria podés conseguir Lo que vos quieras O sea lo que busques Tanto como ropa Como para la casa Ok Y estoy viendo ahí Que hay desde ropa Indumentaria De deporte Nosotras Nosotras vendemos de todo Sí Vendemos deportivo De niños Disfraces Camperas Ahí son disfraces ¿No? Son disfraces ¿Quieres mostrarme algo? Así la gente Sí ¿Se anima a venir hasta acá? A ver Ahí va Mirá Por ejemplo esta De la mujer maravilla Vamos con la mujer maravilla Esto para nena Esto para Para niña Niña Ah, Superman Ah, Superman Bien ¿En qué precio van a encontrar eso? Y empiezan de 3.000 para arriba Ok Todas estas es importado Todas es importado ¿No? ¿Las camisetas de fútbol americano también? También ¿Tenés para mostrarme alguna? Camisetas de fútbol americano O de NBA Que estuve viendo Hay shorts Los shorts te podemos creer Ahí está Pero esas por ejemplo No me quedaron Ah, bueno Ok Por ejemplo Shores deportivos así Mirá ¿Esos en qué precio están? Esos rondan de 5.000 para arriba Esto es importado también ¿No? Sí, todo es importado Después tengo los cargos allá Sí Esos están A ver, vamos por allá Ahí va, mirá Está muflado Bien Está mufladito De jeans también ¿Eso en cuánto lo van a encontrar? De 8.000 para arriba De 8.000 para arriba Sí, claro Porque esta es toda ropa importada Bien, bien Bueno, vamos a ir recorriendo Muchas gracias Gracias Acá tenemos un popurrí de cosas Veo desde un changuito Para hacer las compras Un Spiderman Zapatillas Mate Un equipo de música Estoy viendo de todo Bueno, ahí pasa la policía Cubiertas, butacas de auto Me llamó mucho la atención Una peluca Que ustedes saben Que yo estuve a punto De hacerme un tratamiento capilar No sé qué les parece ¿Cuánto está la peluca, maestro? 1.500 1.500 Mirá Dije que 1.000 dólares Vale el tratamiento capilar Y acabo de solucionar el problema Por 1.500 pesos Ya La gente se me ríe Ya No puedo ¿Cómo hago un video serio Después de esto? No puedo volver a la seriedad Después de esto Así que bueno Ya saben Pelucas también van a encontrar Ahí estoy viendo un sector De ollas Miren Todo para el hogar Hoyas, cacerolas Sartenes Además de ropa Y electrónica Y demás Tenemos comida Acá Ya vi una oferta Que me llamó la atención 3 salamines Por 1.600 pesos El otro día me cobraron 1 a 1.300 En un supermercado Así que Barato 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 Vamos a mostrar un poco Y tiene el mercado pago También Si no vienen con Mirá Tenemos promociones También Longaniza Salamín Queso 2.900 pesos Para la picadita Para la picadita de navidad Así que bueno Ya saben Gracias Hasta luego Saludo amigo Acá de José C. Paz José C. Paz Vamos por día Estoy viendo Directamente ¿Tenés una farmacia acá? ¿Una perfumería? Más o menos Más o menos variado Está equipado Y tratamos de equiparlo Un poquito Para ayudar un poco A la gente De barato ¿Me querés contar? Porque yo estoy viendo Unos precios últimamente En el supermercado Que no lo puedo creer ¿Cuánto va? Esta que digamos En la más cara En el supermercado 2 por 2.500 Te sale No puede ser Si puede ser Acá ¿Es el muchacho De los marcianos? Lo más rico ¿Sabés cuánto vi Esto yo el otro día? Eso no vas a ver Menos de 2.000 2.500 pesos ¿2 por 2.500? Estoy acá en la Feria del Sanjón ¿Vos estás hoy domingo acá? Yo estoy sábado Y domingo trabajando ¿Este es tu trabajo Tu fuente o también tenés No tengo Tengo trabajo en la semana Así con un laburo No se puede ¿Cómo notas? ¿Baja de ventas? ¿O más o menos estable? Sí Está bravo Y a conseguir la mercadería Está bravo Tienes que caminar mucho Para conseguir Y traer un buen precio ¿Entendés? Bueno Así que Invitamos a toda la gente Acá que se acerque Acá a la Feria del Sanjón En José C. Paz Muchas gracias Gracias Acá lo veo Gracias Hay un muchacho acá Que me dijo No te vayas de acá Sin pasar por el puesto de remeras Y bueno Esto es un servicio a la comunidad Así viene mucha gente Así viene mucha gente acá Estamos mostrando acá Lo que nos quedó, ¿no? Ahí va ¿Se venía mucho hoy? Y más o menos La gente estaba más que nada Caminando ahora Pero sí se venden Se venden las remeras Bien Precios Vamos a hablar de precios Precios, mirá Las tengo en liquidación 3.500 Esto está barato 3.500 Y 2 por 6.000 Mirá Así que ahora le vamos a hacer Un descuento al compañero Me va a comprar Permiso, eh Tenemos un poco de todo Superhéroes Bien 3.500 O si no 2 por 6.000 2 por 6.000 Es lo que me quedó ahora, eh Vengan y pregunten por el canal Ahí está, buenísimo Y le van No sé si le van a hacer un descuento Pero bueno Lo van a tratar bien por lo menos Lo van a tratar bien por lo menos Bueno, ahí está 6.500 Estamos para que la gente se ubique ¿Esta es la 197? Sí Y 197 197, papá Perfecto La feria del Sanjón Del Sanjón Perfecto ¿A cuánto estamos de la Sol y Verde? Yo estuve la semana pasada En la Sol y Verde estamos acá Más o menos una 10 cuadras 10 cuadras Perfecto, perfecto Bueno, muchas gracias Amigo ¿Cómo notas los precios acá en la feria? Yo no vengo acá tanto Pero siempre cuando vengo Sí ¿Hoy viniste a comprar algo o de paseo? Sí, me mudé hace poco Y me faltan un par de cosas Y siempre consigo las cosas ¿Soy José C. Paz? Soy de Moreno De Moreno Ah, eso iba a preguntar ¿Cuánto estamos acá de Moreno? Más o menos cerquita Pasa que Moreno Está ahí La zona de Verde Cerqui Sí Son un par de cuadras Ya de acá Pero Moreno es grande Ok, o sea Acá viene gente de Moreno De José C. Paz De todos lados De todos lados Bien, bueno, gracias Hasta luego Bueno, esto es lo que me había llamado la atención Miren 600 pesos La yerba Pero La de kilo Yo compré el otro día La más barata creo que estaba La de medio kilo Como 1200 pesos Y acá estamos viendo Un kilo 600 pesos Más barato que el mercado Más barato que cualquier supermercado ¿No? Y mirá Y los fideos también Estos son precios de noviembre De meses anteriores Dos paquetes de fideos 600 pesos Esto para Dos marolios ¿Cuánto está el marolio? Dos marolios Mil pesos Lo que está pagando 900 pesos Acá se va Dos por 900 pesos Increíble Pan dulce 900 pesos Encontré un lugar Vieron que yo ando buscando mucho Sector sanitarios Acá encargado Acá del amigo Encargado acá del sector ¿Cuánto vale Un inodoro? Para que más o menos Sí, tenés varios precios Tenés fuego de sanitario completo Tenés Sí Después tenés inodoros Solos ¿Qué precio? Para que la gente se dé una idea Y andan los inodoros Andan alrededor de 25 mil pesos 25 mil pesitos Ferrum Es marca conocida ¿Eh? ¿Y se vendió? ¿Se vendió algo? Y hoy está tranquilo ¿Está tranquilo? Usted viene con el camión Descargan acá y venden ¿De dónde son? ¿Soy de acá de José C. Paz? Soy de acá de José C. Paz Bien, bien, bien Bueno, muchas gracias Ahí está Ya saben, pueden venir A buscar sanitarios acá Gracias, hasta luego Me acabo de encontrar acá Facundo, suscriptor del canal Sí, sí Siempre lo vemos La verdad Muy buenos videos ¿Qué estás haciendo acá? Estamos comprando para navidad ¿Ah, sí? Baratísimo, la verdad ¿Conseguiste algo? Conjuntos Ahí está Compramos una ¿Una zapatillita? Dos lucas y media No, un regalo Regalado Propo para las nenas Conjuntos también Cuatro mil pesos Baratísimo, todo nuevo ¿Sos acá vecino de José C. Paz? Sí, sí Yo ahora me moví acá a José C. Paz Barrio Artuve Ok Un éxito y que se que hace Así que la vas a re pegar Gracias, papá Se te llena el canal ¿No es? Gracias, papá Acá desde la feria de José C. Paz Nos vamos a estar despidiendo Espero que les haya gustado Como siempre digo Dejen su like Dejen su comentario Que me ayuda un montón Nos estaremos viendo en un próximo video Muchas gracias